DJ Carlos Zanabria Un vacío Después que nos quisimos con el alma De lo mismo ya estamos muy cansados ¿A dónde está el amor que un día nos dimos? El mismo que juramos para amarnos Si no hay remedio pa' querernos como antes Pues cada quien que busque su camino Que en el tuyo encuentre lo que buscas Yo mientras tanto seguiré buscando el mío Si no hay remedio pa' querernos como antes Pues cada quien que busque su camino Que en el tuyo encuentre lo que buscas Yo mientras tanto seguiré buscando el mío Por dinero me cambiaste sin causa ni motivo Un amor puro y sincero fue lo que te supe dar Porque no tenía dinero Me abandonaste por eso Porque te pusieron precio Y no te pude comprar Por dinero me cambiaste Pero ya sano la herida Pero en cambio a ti la vida Ya te he empezado a cobrar Ya eres como una moneda Vieja y desvalorizada Para mí no vales nada Solo lástima me das Que pasó con tu muñeco de vitrina El playboy de ojitos verdes El playboy de ojitos verdes que encontraste No disque si ese era el amor de tu vida Si por él a mí a una orilla me tiraste Que pasó al fin con tu rey de sangre noble No disque era tu galán irreemplazable O será que afuera finge ser un hombre Pero en la cama se le traban los cables Que pasó con tu modelito Porque ya no le eres amable ¿Qué ocurrió con tu niño lindo? ¿Dónde está tu rey desechable? Debe ser que no te aguanto el ritmo Al que yo te tengo acostumbrada Debe ser que tu niño bonito Te dejó ansiosa y antojada DJ Carlos Sanabria Unos me dicen el triste cuando paso Otros me llaman el pobre maniquí Son mis amigos y no les hago caso Pero tienen razón al verme nací Es que su amor me ha vuelto un desgraciado Que tiene dominado a su santa voluntad Yo ya no puedo tomarme una cerveza Me tiene de una pieza es la verdad Yo no comprendo por qué razón Un hombre macho como yo Un par de piernas lo vuelva mierda Y una carita lo haga un huevón Yo no comprendo por qué razón Un hombre macho como yo Un par de piernas lo vuelva mierda Y una carita lo haga un huevón A mí los desengaños me enseñaron A ser un hombre macho como yo No se nos preguntan por qué engaño Por qué les soy infiel a las mujeres Más de una que conmigo han jugado Por eso me aburrí de sus mentiras Cuántas veces a mí me traicionaron Por ellas mucho me amargué la vida Mil catres hoy me llaman Porque de cama en cama La vivo disfrutando Mi vida es un derroche No más por una noche Y me les voy volando Pues me volvieron malo Con todas las traiciones Y a romper corazones Ya estoy acostumbrado Pues me volvieron malo Con todas las traiciones Y a romper corazones Estoy acostumbrado Y a romper corazones 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 Gracias.